Aquí me vamos a traer la palabra, gloria en Jesus, aleluya en el privilegio grande, praise God, quiero cantar, praise God, gloria en Jesus, we worship you Jesus, hallelujah, me tocó y praise el Señor, a través de las batallas, yo no me voy a rendir porque la patroa dice, cuando tú dices sí, es sí o no, no, pero el amigo sabe, cuando te toca a ti hacer algo, quiero aguantarte, praise God, gloria en el, y tenemos que decir no, Señor, si tan solo tocó su manto, tú me vas a dar esa fuerza, para venir a tu casa, praise God, gloria en el, Jesus, aleluya, aquí nosotros estamos aquí, en la casa de Dios, porque tenemos que recibir palabras de Dios, praise God, gloria en el, y esto es para mí, praise God, también, gloria en Jesus, aleluya, yo no quiero salir como en tres, praise God, gloria en el, yo quiero que Dios le dame su gloria en esta noche, praise God, queremos que cuente la rutina, mi hermano, praise God, queremos ser llenados, queremos ser quebrantados, queremos salir llenos, llenos con fuerza, para seguir la batalla, praise God, gloria en el, Jesus, aleluya. Yo no se prueba con el fuego, porque yo le decía, esta mujer estaba pasando una prueba grande, esta mujer no se quedó en su casa, esta mujer no se quedó paralizada, ella sabía que había un hombre que sanaba, y él aportó cuanta multitud estaba frente a ella, yo me imagino la situación que era como que yo estaba, mi hermano, en estos días, una gripe con fiebre, sin poder levantarme de la cama, y yo dije, Señor, si tan solo puedo tocar tu manto, si tan solo, yo en mi mente quería que él estuviera ahí, quería verlo, quería tocarlo, pero yo me pude postrar y tocar su manto, sentir su presencia, porque, mi hermano, esto no es de que quedan en nuestros hogares y sufrir con nuestras pruebas, el oro se tiene que probar, como dicen otros tres jóvenes, en el oro de fuego, en nuestros hogares jodían los ídolos, cuántos ídolos tenemos en nuestras vidas, que pudimos otorgarlo primero que el Señor, el Señor le manda a nosotros algo, y un cristiano verdadero, un cristiano como nosotros, porque somos oro, somos ollas, se conoce a través de las pruebas, un cristiano fuerte, sólido, porque somos humanos, no somos perfectos, pero algo así se, que un cristiano sólido, está metiendo el ayuno, está metiendo la oración, está diciendo al Señor, está diciendo al Señor, al que toco en estas pruebas, al que me estés desgastrándome, yo voy a hacer lo que tú me mandas hacer, mira que eso no tiene la fiebre de costar en mi cama, me senté como esta mujer fría de sangre, cinco meses con fría de sangre, que en la pastilla se me aguanta, y después prueba, azotándome la vida, y el Señor me dijo que esto lo tengo que robar por el fuego, a lo que tú tienes en mí, porque tú no puedes ser un cristiano guachi guachi, que no descantado, ni la iglesia, no, tenemos que pasar por el horno de fuego, para que salga el ejido ajeno de Dios, tenemos que ser 24 tiranes, no podemos hacer cotistas que son descortizos, que cuando las pruebas se negiten, quieren quedar en sus hogares, no quieren hacer que Dios te manda, que Dios me mostró algo, y me dijo a mí tú, para que veas, que los programas no se preocupan, para hay gente que no conoce de Cristo, que no tiene esperanza, que aún sus hijos están sufriendo, que aún sus padres, que no le dicen del Señor, que no conoce ni el Señor, y nosotros lo conocemos, nosotros que vimos la obra de Él, nosotros que vimos las bendiciones de Él, lo que vamos a tanquear, en esos hornos, miren, 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 estos jóvenes, nosotros vamos a la jodilla, el enemigo nos metemos en un horno, y prende ese fuego, y luego prende ese fuego, y luego prende, vamos a ver si esta verdad, me ama, y yo dice, déjalo, Dios probó a Job, porque el enemigo tuvo que pedir permiso para tocar a Job, y Job sufrió, pero llegó la bendición, no sé que no está en trabajo ahí, y nosotros tenemos un trabajo que hacer, ahí es para poder ir a Dios, mi esposo me dijo, ¿cómo tú vas a ir a sogar? Yo le apresé en mí, yo le apresé en mi enfermedad, yo le apresé en mi follo de sangre, yo pasé en el alma que estaba en mi asogada, que necesitaba ser descalado, porque cada alma que no le hablamos, vamos a la parte del Señor, y las almas se están perdiendo, porque estamos perdiendo el problema, no estamos perdiendo el salón que Dios nos manda a nosotros, mi hermano, tú crees que es fácil, y yo digo, Dios mío, hay gente que está saludable, y uno que está que no puede, pero está dispuesto, y yo dije, Señor, yo no sé como esa mujer de follo de sangre, que aunque me estés gastando, tú me vas a pujar a mí, me vas a pujar a mí para hacer que el que no quiera, tú no, pues yo lo voy a hacer, y a Dios, para gloria a Dios, se le conciliaron almas, almas, se calaban gritos, niños llorando, sintiendo la presencia del Señor, no podemos dejar que el diablo paralice a nosotros con otros problemas, es necesario, le dice la palabra, vamos a 1 Pedro 1, versículo 7, gloria a Dios, gloria, 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 que a través de muchas simulaciones entremos en el reino de Dios que quiere decir aquí que no vamos a tener problemas vamos a tenerlos todo el tiempo pero es el reto de meterte en el fuego del Espíritu Santo porque no me dame que un cristiano que no ore no ayuna dice que tiene señor no, tu quieres que meterte en el ayuno en oración hermano, si no puede ir a tu casa ore está en tu pacto porque esta batalla espiritual no es carnal el enemigo usa a tu familia a tu esposo a quien sea aún de la iglesia para robar la bendición tuya y el señor se le dice arriba el fuego en el nombre de Jesús en el nombre de tu bendición tenemos que pelear esta batalla hasta que nos toque el perjero de Dios esto no es que fue pajiva hay un precio que pagar Cristo pagó por ese precio hermano el señor le dice coge la cruz y sígame pero que lindo que él está entre nosotros y no lo tenemos que cargar solos él lo carga con nosotros tenemos que entender que no podemos dejar que las personas nos guanten si vamos a llorar vamos a sufrir va a doler pero es necesario el tiempo está llegando que Cristo viene pronto hermano aquí en Nebocosu es un gay que él tenía que lograr jodía va a tener un tiempo que cuando ven a Cristo lo que se quede va a tener que lograr jodía un gay más peor que Nebocosu más peor y tenemos oportunidad ahora a hacer lo que Dios nos demanda a nosotros hermano esto es que salir afuera hay una cosecha grande que se está perdiendo hay un niño que se está perdiendo porque ven que no tienen amor de sus padres porque sus padres están enfocando en el problema y alma ahí a ver esta alma dije a la madre tú tienes que empezar en tus hijos llevarlo al camino correcto pero cuando tú llevas a tus hijos en el camino correcto te encargan al de ellos y tú que de ese niño Dios te va a tener tu problema ahí Dios me dijo a mí tienes que hablar no puede dejar que el pasado te ponga paralizada porque hay mucha gente que se ve que sabe la Biblia ya no sabe la Biblia que al momento que quiere predicar uno se levanta y te hace la guerra entonces mis hermanos no estamos aquí para ayudar a uno a otro estamos aquí para ayudar a uno a crecer esto no es solo que Máximo y Cuatro van a una esquina a predicar que lindo que el universo se ve unida 10, 15 en una esquina perdido mientras que predico vos no estás ministrando las almas tú dices no a mí no me importa por los títulos eso me va a generar no me importa recatar las almas hermanos somos hoyas preciosas del Señor Cristo te ama Cristo te dice tú no tienes que hablar solo tú no tienes que estar encargado en tus problemas poderoso Él está contigo yo puedo ayudar a seguir adelante pero tú tienes que someterte y tienes que dejarlo mis hermanos preciosas hay muchos que están afuera que buscan buscan el olivo en el school a los cristianos vengan sus pasteles de presión no quieren pensar no quieren pensar en el problema y el diablo y el diablo y el diablo y el diablo gloria a Dios olvídate de tu salud el Señor te va a encargar hermanos yo vi y todo el mundo sabe que yo no puedo no me voy a desentrar con un dolor fuerte y con un dolor fuerte ¿sabes por qué? porque esa es el enemigo hermanos pero no hay punto te viene el pelo por la caja no hay punto mira puto de esta escuela ya que no me llega junto tiene los colores tiene los pelos de los jugadores y hasta aquí tú te quedas ¿por qué? no puedes ser un cristiano aquí yo te voy a tener que inter backgrounds Tiene que ser 24 kilates de oro puro. Cuando se lo pasen por ese foro, vas a brillar. Vas a desplandecer. Le digo a usted que el Cristo le ama de aquí de mi parte. Se ama como esa mujer le cuida sangre. No se le tuvo que armar una actitud. Es cogiendo con el mando de Jesús. Que Dios le siga bendiciendo. Porque hermano, hay cristianos líderes. Que están solos, llorando. Porque tienen que hablar con los pastores de su problema. Y están en un estado espiritual. Que dice, si hablo a mis pastores de mi líder, parece que soy un flojo. Hermanos, no te tranques. Habla de Cristo primero. Y habla de tu pastora. No se tranquen espiritualmente. Cristo está aquí para abrazarte. Para levantarte. Es tiempo que se levanten en el nombre de Jesús mi hermano. Cristo viene pronto. Tú tienes un trabajo que hacer. No dejes que cada te aguante. Tú tienes tu bala. Mira, extiende esa bala. Gracias Jesús. Gracias Jesús. ¡Ay señor Padre! Yo quiero que la pastora y el máximo unje de este matrimonio, praise God. Gloria en Jesus, aleluya. Y yo te digo a mi hermana, que el ataque es fuerte, pero Dios te lleva de niveles grandes, praise God. Y el diablo quiere aguantarte, tú no sabes. Tú dices, Señor, necesito fuerza, no me voy a coger. Señor, no me canso que me dicen que me amas. Señor, yo sé que tú estás conmigo, pero no estás con la fuerza. El Señor te dice a ti que Él está contigo, que es fe. Sigue haciendo que Él te mandó a hacer predicar las palabras. No dejes que nadie te aguante ni el diablo, praise God. Que Dios te dé una mano en tu mano para que la abuse. No para que te cuidees, praise God, lo que no es el Señor. We worship you, Jesus, aleluya. La Señor, aleluya. Gloria, 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 gloria. Y el pueblo adorando al Señor, extendiendo su mano hacia aquí, gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Mi alma, mi adora, el Señor, aleluya. Nadie te va a detener. Santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Eres una luchadora, eres una guerrera. Vida una guerrera, gloria a Jesús, aleluya. Que muchos han despreciado. Gloria a Jesús, mi alma te adora, Dios, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Santo es el Señor. Hay un propósito grande contigo. Gloria a Dios. Propósito grande, dice el Señor, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Señor, aleluya. A veces dice el Señor, ay, que no lo puedo. Señor, ¿hasta cuándo? La mansuta, la base de la vequeta. Oh, gloria a tu nombre, Señor, aleluya. El tiempo es corto, dice el Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Yo te voy a sacar de donde tú estás. Si yo te voy a sacar de ese problema, a más tu caballa. Pero dice el Señor, de espera, que tú pases. Gloria a Dios. Oh, gloria a tu nombre, Señor, realza y adora, Dios. A más tu nombre, dice el Señor. Tengo tus lágrimas en una vasila de oro. A más tu caballa. A mí con tus lágrimas, ahora, dice el Señor. Corre, ven y andará más allá. Pero dice el Señor, mira, pronto pasará, pasará, pasará. Pasará, pasará, pasará. No te detengas, dice el Señor. No te detengas, predica mi palabra. Por la vaquita, no acéda, no más allá. Habla, 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 habla y no temas. Habla y no temas. Señor, mira su corazón. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, gloria a su nombre, Señor. Aleluya. Cuántos pueden adorarle. Pueden adorarle. Oh, gloria a su nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Señor, gloria a Dios. Santo, 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 santo. Alabanza hacia tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo, santo, todavía se está bien interés. Gracias, Señor. Aleluya. Vamos a salir como Dios con el Señor. De a 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 p a 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 b a 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 Gracias por ver el video.